Dreamflop será la animadora de la 47ª edición del Festival Nacional de Peñas que se realizará en la ciudad cordobesa de Villa María. El festival comenzará el jueves 30 de enero y en su primera velada contará con las presentaciones de Maná y León Gieco. Mientras que el viernes 31 estarán presentes Marco Antonio Solís, el chaqueño Palavecino y la Sole Pastoruta.